hola a todos y bienvenidos al taller de recoración del hogar este vídeo es un poco más diferente que los que hemos visto hasta ahora hasta ahora os he enseñado un poquito a hacer cositas para nuestro hogar para decorar pequeños rincones en este vídeo vamos a hablar un poquito de las aplicaciones que podemos usar para ver nuestra casa antes de diseñarla y antes de decorarla muchas veces cuando tenemos en la cabeza cómo queremos que sea nuestro espacio como lo queremos decorar qué colores queremos aplicar y qué muebles queremos poner nos invaden millones de dudas y para ello tenemos aplicaciones que nos pueden ayudar a solventar todas esas dudas nos podemos ayudar de esas aplicaciones para decorar para medir el espacio para ver qué muebles colocamos en el espacio porque a lo mejor creemos que un mueble va a ir perfecto pero resulta que luego pues se queda grande o se queda pequeño o no encaja en el espacio que queremos decorar y para ello en este vídeo hablaremos un poquito de esas aplicaciones y veremos cómo ayudar a que esas aplicaciones nos ayuden a darle forma al espacio que tenemos para decorar venga vamos a ello y poquito a poco os voy diciendo cositas sobre estas aplicaciones pero antes de ponernos con lo digital vamos a ver cómo podemos empezar a decorar dibujando a mano cuando nos enfrentamos a cómo decorar un espacio planteamos siempre un pequeño boceto de cómo queremos la distribución o cómo o qué es lo que queremos poner por ejemplo vamos a hacer el caso de una habitación que yo diseñé y cómo la podría del diseño que hice al principio lo hice por ordenador ahora no me gusta y cómo la podríamos diseñar de otra forma entonces y las formas para diseñar o para dibujar a mano alzada así rápido un boceto rápido tenemos dos formas de dibujar mirar una vez haciendo el cuadrado del fondo del fondo de la habitación bueno para una pared de la habitación por ejemplo yo voy a poner la de la ventana y vamos a situar el suelo de la habitación en este caso la habitación es cuadrada vale y no tiene ningún recoveco y le vamos a marcar un punto central que es donde llevaremos todas las líneas mirar en esta habitación aquí hay una ventana vale de la cual yo he colgado unos visillos vale que ahora no los voy a dibujar porque si no no podría dibujar el resto de las cosas entonces desde aquí voy a partir todas las líneas para hacer la profundidad por ejemplo vamos a hacer la cama y la cama me va a llegar como por aquí vale entonces yo lo que trazo es una línea hasta ahí para que me lleve la dirección de la cama y el resto de las líneas van a ser todas horizontales vale y esta línea este punto lo voy a unir hacia acá y éste va a ser mi cama voy a borrar la línea del suelo para no confundirnos vale si yo le quiero dar por ejemplo le quiero dar como que va a tener bueno aquí voy a ponerle una almohada vale una almohada y esto va a ser la colcha que aquí no se va a ver vale aquí no se va a ver en todo es la colcha va a bajar por aquí o así no se va a ver en todo es la almohada y aquí tengo una estantería vale que la estantería la voy a eliminar no me gusta y aquí tengo una mesita que la voy a poner a ras de cama por lo tanto la mesita queda ras por lo tanto voy a hacer el ancho así y voy a seguir esta línea voy a hacer la horizontal que no puede pasarse de esta otra línea vale porque si no estaría invadiendo esta pared y como es una mesita bien grande porque es muy cuadrada como hemos visto en en la foto original pues voy a llevar el cajón también a esta perspectiva ahí está ahí como veis cuadra perfectamente vale y igual vale entonces yo lo que tengo en le voy a dar separación obviamente porque por mucho que lo ponga ras tiene que tener una separación vale entonces a mí no me gusta mucho como tenía la cabecera porque de aquí tenía una línea con un dibujo aquí y otra línea para este lado no me gusta mucho entonces lo que le voy a hacer es como un diseño de tablas vale un cabecero de tablas que van a ir todas en vertical en diferentes alturas alturas vale y las alturas las voy a llevar siempre en esta dirección al punto focal central vale así nos podemos ayudar una regla recordar que nos podemos ayudar siempre de una regla voy a hacer que las tablas que las tablas una simetría no van a ser todas del mismo tamaño van a ser unas más abajo unas más arriba como veis aquí no me estoy centrando tanto en qué color poner en la cama ni que no sino en cómo hago el dibujo de lo que quiero luego está en el ordenador pasar este dibujo haré este dibujo y lo haré con los colores y lo que quiero o sea que diseño quiero para la habitación y y el último que lo voy a poner aquí abajo entonces este sería el cabecero de la cama vale me gusta más que lo que tenía originalmente y sin la estantería aquí aquí colgaría las las cortinas vale entonces más que un en el boceto lo que hacemos es un poco en el boceto a mano es un poco la colocación de los elementos vale un poquito hacemos un croquis así un poquito de los elementos porque obviamente no tenemos unas medidas en las que nos podemos pasar pero sí más o menos de cómo queremos diseñar el espacio vale vale luego podemos elegir y decir que es una cromática queremos poner nos podemos ayudar de rotuladores nos podemos ayudar de nos podemos ayudar de rotos de ceras de acuarelas de lo que más os sea de lo que más os guste entonces yo esto lo haré así como a madera un poco envejecida vale igual le meto también unos azules vale unos blancos claro la acuarela lo que hace es la esa perdón el rotulador lo que hace pues es un poco y que no mezcla no no puedes aclarar los colores por eso a lo mejor si os ayudas con un poco de acuarela o de pintura al pincel os ayuda un poquito a a dar el toque que queréis vale un poco el diseño yo le haré una madera envejecida al cabecero vale aunque lo hice con rotulador al principio luego le puedo dar un acabado con blancos por encima haciendo un poco ese tipo de envejecido propio de la madera cuando pintamos y lijamos las mesitas las haría del mismo color que hago el cabecero y le pondría un color claro a la cama haciéndole con cojines que tengan como los mismos colores los mismos colores que tiene en el cabecero y las cortinas las pondría a lo mejor en un tono más clarito acorde un poco con los cojines y el color más clarito que tiene la el cabecero vale entonces es un poco este boceto luego podréis hacer la gama de colores pues decir pues vamos a usar lo podéis poner aquí en un lado vamos a usar el amarillo perdón vamos a usar el azul vamos a usar el amarillo vamos a usar el blanco el blanco como rotulador no existe pues lo hacemos con pintura y vamos a usar algún toque de marrón vale esta será nuestra paleta cromática para trabajar un poco la habitación entonces siempre empezamos por aquí a la hora de diseñar es un poquito este tipo de a lo mejor puedo poner las cortinas en amarillo un amarillo clarito vale sin ser porque bueno el rotulador pues ya sabemos que es oscuro pero haremos como un amarillo clarito para las cortinas a lo mejor los cojines le pondremos también un amarillo pero le podemos dar un toque de azul o un estampado vale de color azul eso ya un poquito dependiendo de podemos darle un estampado de puntos de lunares vale un poquito un poco en función de lo que haya de nuestros gustos entonces este sería el acabado o sea el el boceto este sería un poco el boceto a mano vale la mesita pues la puedo hacer en color también un poco más como el cabecero vale y le daría un toque envejecido las paredes serían blancas vale y este sería un poco el croquis a tener en cuenta luego a la hora de llevar al diseño del ordenador entonces lo vamos a dejar así en el próximo vídeo os voy a decir cómo hacer este croquis en el ordenador vale nos vemos en la clase del viernes y que tengáis felices vacaciones hasta luego y y y y y y